... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. El próximo día 13 de junio, miércoles, se va a celebrar en la Catedral de Valencia un encuentro de mayores y de jubilados con la Mare de Dels de Samparats. Será la edición número 9 de este encuentro que además a nosotros hoy nos va a dar pie para reflexionar sobre el papel y sobre el grandísimo valor que tienen nuestros mayores tanto en la sociedad en general como también en la vida de la Iglesia. Ese será nuestro principal argumento del programa de hoy, pero además les hablaremos de otros asuntos de la actualidad diocesana y también de la Iglesia universal. Por ejemplo, el último llamamiento muy reciente del Papa Francisco para que todos los católicos utilicemos de manera adecuada las redes sociales. Desde luego una importante cuestión. Bien, pues todo esto a partir de este momento y en la próxima media hora aquí en el programa Encuentros en la 8 Mediterráneo. Bienvenidos todos, por tanto, comenzamos. Entramos en materia con ese encuentro de los mayores y de los jubilados con la Virgen de los Desamparados que se celebrará el próximo miércoles día 13 en la Catedral de Valencia con una misa que presidirá a las 6 de la tarde el cardenal Antonio Cañizares. A ese encuentro, que se celebra en su novena edición, está previsto que acudan, como todos los años, cientos de mayores de toda la diócesis de Valencia. Entre ellos, muchos pertenecientes a Vida Ascendente, un movimiento diocesano de mayores que hace unas pocas semanas ha elegido nueva presidenta. Ella es María Dolores Cortés, una maestra del colegio El Pilar de Valencia con 44 años de experiencia a sus espaldas y jubilada desde hace 3 años. Con ella hemos hablado en Encuentros sobre el propio movimiento de Vida Ascendente y también sobre la importancia y el papel de los mayores, de los jubilados, de los abuelos, tanto en la sociedad en general como también en la vida de la Iglesia y en la transmisión de la fe cristiana. Bien, pues esto es lo que nos ha contado de todo ello María Dolores Cortés. A mí me parece fundamental el papel de los mayores, fundamental. En primer lugar, porque los mayores tenemos una serie de características que no tienen a lo mejor los padres en este momento, que es, en primer lugar, tiempo, para dedicar a los nietos, a los hijos, a las acciones catequéticas de la parroquia. Luego tenemos, es lo que tú decías, un bagaje muy importante, que es una vivencia de la fe que ha ido profundizando y que, en realidad, nuestra fe es una forma de vida, es una forma de aceptación de ser mayor, es una forma de estar delante de la sociedad. Y luego tenemos otra cualidad y es que es la relatividad. Ya no somos tan tajantes. Cuando eres joven o cuando eres padre, pues tienes que educar y entonces, esto está bien, esto no está bien, esto lo tienes que hacer así, porque es nuestra misión de padres. Cuando llegamos ya a ser abuelos, dijéramos, no dejamos de transmitir nuestros valores, pero los transmitimos de otra manera. Los transmitimos a través de la escucha, a través de la paciencia. Ya no todo es negro ni blanco, sino que hay un gris, una gama de grises que puede ir desde el gris clarito al gris más oscuro. Y entonces tenemos más capacidad de comprender la situación de los jóvenes y de los niños en esta sociedad. Y luego, nuestro testimonio. Yo creo que es fundamental. Ellos ven en nosotros esas personas siempre con capacidad de entrega, con capacidad de ayuda, con capacidad de escucha. Y a mí me llama mucho la atención que hay muchos jóvenes, por ejemplo, me llamó mucho la atención la entrevista que hicieron a Rosalén, la cantante, en Vida Nueva, que decía mi abuela es una santa. Y para ella, lo que su abuela decía, y su abuela era una persona que se había dedicado toda la vida a estar en casa, no es una persona de cultura, pero a ella le había transmitido una serie de valores simplemente con su testimonio. Yo creo que ese es un poco el papel que tenemos en estos momentos los mayores. Nuestro testimonio de fe, nosotros creemos, ¿y por qué nos comportamos de esta manera? Porque creemos en Jesús del Evangelio. Y entonces lo hemos hecho parte de nuestra vida. Y tú, ¿y tú por qué nunca te cansas y siempre estás dispuesta a que vengamos a comer? Pues porque me encanta estar con vosotros, porque os considero un regalo, porque Jesús me ha enseñado que mi casa tiene que estar abierta, que tiene que estar... Entonces, yo creo que ese es un testimonio muy importante. Lo cual no quita que también les tengamos que hablar de las cosas de la fe. Ellos, por ejemplo, mis nietas no entienden que vengan a casa a comer y no se bendiga la mesa. Y si yo alguna vez así que está sirviendo la mesa, ¿qué tal? En sí ya le dicen, ya ya no hemos rezado. Es verdad. Primero un reto, porque yo he trabajado siempre con niños y con adolescentes. Yo soy maestra y he trabajado toda mi vida como catequista. Sigo trabajando como catequista en mi parroquia. Soy la responsable de catequesis de comunión. Y de pronto, bueno, pues entrar en un mundo distinto pues era un reto para mí. Pero fue un reto muy bonito porque yo entré en vida ascendente porque don Manuel Guillén fue sacerdote de Alboraya, fue cura parroco de Alboraya y entonces él siempre nos hablaba de este movimiento. Cuando él ya dejó la parroquia empezó a promocionar muchísimo el movimiento de vida ascendente en Valencia y nosotros un grupo de matrimonios nos reuníamos con él y él nos lo contaba. Pues hacemos esto, hacemos otro. Yo siempre le decía Manuel, cuando me jubile tengo que ser de vida ascendente y cuando me jubile vine, hablé con don Luis y entré en vida ascendente. Entré porque me parece un movimiento maravilloso, un movimiento que aporta muchísimo a las personas mayores y jubiladas. Yo no tenía el concepto de que fuese un movimiento de muy mayores, muy mayores. Por las cosas que nos contaba Manuel, pues yo pensaba que era un movimiento eso de jubilados y claro, te jubilas y te vas haciendo mayor, como es normal. Y pensé que podía aportar, me podía aportar mucho a nivel de aceptar la vejez, aceptar las limitaciones, pero siempre con una gran alegría, como algo natural que Dios lo pone en nuestro camino y que este movimiento me iba a ayudar a aceptar esa nueva etapa de mi vida que es ir haciéndose mayor. Y por eso entré en el movimiento y por eso estoy ahora en el movimiento y la verdad es que los tres años que llevo me parece que este movimiento responde a las expectativas que yo tenía con él. O sea, es un movimiento que te aporta mucha alegría. Yo he aprendido muchísimo en estos tres años de las personas mayores, incluso de las muy mayores, siempre con una alegría, siempre con la sonrisa en la boca, siempre arregladísimas, que me encantan. Me encantan esas personas de 90 años que siguen con sus collares, que siguen... Me parece interesantísimo porque a pesar de todas sus limitaciones, como también dije que en la oración que leemos siempre al principio de cada reunión de grupo, pues siguen con la alegría del Evangelio y se siguen enamoradas del personaje de Jesús. Y entonces para mí eso es una gran lección. A ver, nosotros siempre, durante este tiempo que llevo yo, siempre nos hemos propuesto rejuvenecer el movimiento. porque sobre todo en Valencia capital el movimiento ha ido envejeciendo y no hay una renovación de generaciones que entren a partir entre los 60 y los 70 años. Entonces lo que nos estamos proponiendo es que los curas párrocos, porque esto es un movimiento de laicos, pero parroquial, sobre todo parroquial, aunque hay algún movimiento que no está dentro de una parroquia, pero es mayoritariamente parroquial, que los curas párrocos se conciencien de que es un movimiento de jubilados y que ahora, por la sociedad en la que estamos, hay jubilados desde los 55 o 60 años. La jubilación anticipada es algo que está en la sociedad y es una pena que estas personas no continúen en movimientos de laicos eclesiales porque les puede ayudar mucho en este momento. Entonces nosotros, uno de los objetivos es que cuando vayamos a las diferentes vicarías de visita o cuando nos llaman un párroco o cuando siempre intentamos decirle pero que no convoque solo a las personas de 80 y 90 años, sino que al revés, que convoque a las personas de 60, entre 60 y 70. María Dolores Cortés, la presidenta electa de Vida Ascendente. Nosotros en Encuentros hemos hablado también con la secretaria de este movimiento diocesano con Carmen Zayas, que es además feligresa de la parroquia de la Epifanía del Señor de Valencia. También ella nos ha hablado algunas cosas sobre este movimiento diocesano y nos ha aportado además también su propia experiencia personal dentro de este grupo, sobre todo en lo que es su percepción de ese gran valor que tienen nuestros mayores. Hay unas actividades en conjunto que son actividades diocesanas del movimiento Vida Ascendente. Hay dos retiros, uno es en los tiempos fuertes, uno es en la de viento y el otro en cuaresma, donde es un retiro, pues eso, de unas horas, es durante la mañana, la gente es mayor y tampoco se le complica la vida, pero es un retiro que da mucho fruto. Últimamente lo está haciendo el conciliario, don Luis Sánchez, y se hace un rato bastante largo, como media hora, tres cuartos, de adoración al Santísimo, que eso, los mayores de Vida Ascendente que tienen una espiritualidad muy profunda, lo agradecen mucho. Vida Ascendente nos basamos en tres pilares, que es la amistad, la espiritualidad y el compromiso, y eso se representa en tres sirios. Y entonces eso lo tienen muy asumido los miembros de Vida Ascendente, de tal forma que cuando se hace un retiro y se plasman actualizando a su vida los tres pilares, lo tienen, bueno, asumidísimo y le sacan siempre fruto. Luego, pues bueno, además de los retiros, tenemos también un día de cesano que es el día de los santos patronos, Simeón y Ana, el día 2 de febrero, ¿eh? Eso es la fiesta de Vida Ascendente por excelencia y, bueno, se procura preparar algo atractivo y, bueno, y luego, pues eso, comemos todos juntos, hacemos una comida de hermandad y es un día festivo. El fin de curso, que está próximo, también lo hacemos para toda la diócesis, nuestros grupos están abiertos a todos los que le pido a la parroquia. Entonces, hay gente en Cáritas entregadísima, pero te podría decir pueblos concretos, o sea, Oliva, Villar del Arzobispo, Turís, etcétera, etcétera. Y, bueno, Algemesí incluso, muchísimo. Todos están entregados. Entonces, es verdad que dices, bueno, y la imagen del mayor, ¿no será mejor la imagen del joven ahí en liturgia o que en una parroquia se piensa y se vea que hay gente joven? Pues sí, efectivamente, hay gente joven. Pero la gente joven iba a decir, a ver, iba a decir una cosa que no es así, voy a cambiarla, está muy ocupada, ¿eh? Tienen exámenes, tiene el no sé qué, tienen, se cuenta con ellos, o sea, es verdad, pero cuando, con quien realmente se cuenta es con la gente mayor. O sea, con la gente que dice, aquí estoy yo, señor, para hacer tu voluntad, porque es que, lo dicen. De visita a los enfermos, hay mayores que están consolando a otros mayores que están peor que el que se visita. y, bueno, la experiencia de un mayor con un enfermo es incomparable. Lo primero que, la primera sorpresa que yo me llevé fue cuando yo veía a los mayores del grupo en el que yo me integré. Los veía bajar, porque se reunían arriba, los veía bajar cuando yo entraba a la parroquia o a otras cosas y decía, mira, los abuelitos. Y luego los abuelitos a mí me han dado sopas con onda. Porque, bueno, unas experiencias de fe, unas experiencias, o sea, cómo llevan cosas que a lo mejor yo no acepto de las que me pasan día a día y yo había oído a los mayores decir, lo veías a lo mejor en Mercadona o en la ley, ¿cómo estás? Bien, pero, y siempre había un pero. Y yo, en el grupo, me di cuenta de que nadie tenía un pero. Y yo digo, eso es lo que es la aceptación de la voluntad de Dios. O sea, a mí me pareció y yo digo, ¿y estas personas cómo han llegado ahí? Pues, han llegado ahí porque el movimiento nos enseña a envejecer y no es lo mismo envejecer sin fe que teniendo un seguimiento de aceptar la voluntad de Dios. Entonces, mi experiencia es preciosa. a mí el Señor en este movimiento me ha sorprendido, yo lo digo siempre, me ha sorprendido, agradablemente. Creo que el Señor me tendrá aquí aprendiendo de los mayores y como yo también voy siendo mayor, espero que algún día los jóvenes que entren aprendan de mí. ¿Qué no es lo mismo? Es que, mira, no es lo mismo morir de una forma que morir de otra. no es lo mismo. Entonces, tenemos en el grupo una señora de 97 años que ya no viene ni con silla de ruedas porque, claro, a ver, es difícil bajarla, tiene que tener siempre una persona que la ayude, para la hija es costoso y tal. y solemos ir a verla menos de lo que deberíamos, solemos ir a verla, pero esa señora no pone ningún pero y yo veo que los mayores de vida ascendente dicen, pues cuando estoy aquí el Señor algo que hará todavía y nosotros les decimos, o sea, el grupo, pues sí, hasta el último aliento, hasta el último aliento están dando testimonio de que Dios es su Padre. Bueno, qué gran tesoro tenemos, ¿no?, entre nosotros con nuestros mayores, con nuestros abuelos. Muchas gracias a María Dolores Cortés y a Carmen Zayas por habernoslo recordado. Nosotros vamos a continuar en Encuentro repasando la actualidad diocesana. Por ejemplo, vamos a ver cómo se celebró el pasado domingo la solemnidad del Corpus Christi, la llamada también aquí en la diócesis de Valencia Festa Grosa. Festa Grosa, entre otras cosas, no solo por lo que se está celebrando, la importancia del cuerpo, de la sangre de Cristo, sino también por la magnitud de las celebraciones que se llevan a cabo en su honor y toda la riqueza expresiva de todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus, aquí en la diócesis de Valencia. Vamos a ver un resumen de la fiesta con nuestra compañera Marta Almela. La ciudad de Valencia se volcó un año más con la Festa Grosa, la fiesta del Corpus Christi. A pesar del mal tiempo, durante la víspera los valencianos acudieron a la catedral para participar en la misa de pontifical presidida por el cardenal Cañizares. Durante su homilía, el arzobispo señaló que en estos momentos que vivimos es fundamental consolidar nuestra fe para aportar a la sociedad española unidad, reconciliación y perdón. Una fiesta a la del Corpus que se celebra providencialmente en un momento en el que la Iglesia debe ofrecer a los hombres el amor de Dios. La Iglesia siempre y sobre todo en estos momentos como en otras épocas tenemos que llevar a cabo lo que aprendemos que reclama este sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es la unión, la unidad de todos, la Eucaristía es el sacramento de unidad. Que nadie tenga miedo de Dios, que nadie lo aparte, que nadie lo silencie, y que sus signos de presencia en medio de los hombres nadie los oculte o las haga ocultar. Ofrecemos lo mejor que se nos ha dado a la Iglesia, a nosotros y esto mejor es la fe. El misterio de la fe que hoy celebramos no es el poder. La lucha por el poder lo que salva ni tampoco la moralidad ni la traición ni las maniobras para vencer e imponerse. Sobre los otros vencidos y derrotados. Ni la falsedad ni la mentira ni las argucias civilinas o el odio, la división la que nos abre en caminos del futuro para edificar una sociedad y una ciudad nueva. Mal comienzo cuando se comienza desde ahí. Solo nos salva el amor. Por otro lado, destacó que debemos vivir la fiesta de la caridad y del amor fraterno con entrega y solidaridad con los pobres y afligidos. Celebrar con esplendor la fiesta de Corpus reclama no pasar de largo de los necesitados ni menos aún utilizarlos para los propios intereses. Reclama así mismo el estar y sentirse cercano a los que tienen hambre y sed, son explotados o extranjeros, se encuentran enfermos o están amenazados de miles de formas de vida en sus vidas aunque esta vida sea no nacida o esté en fase terminal. No podemos celebrar esta fiesta y olvidar a los parados y a los afligidos a las mujeres maltratadas a los tristes y no dar tantas situaciones de precariedad de malos tratos y de exclusión que se dan en nuestro entorno. Por la tarde tuvo lugar la procesión eucarística desde la puerta de los apóstoles de la catedral que recorrió las calles del centro de Valencia arropada por cientos de valencianos. Tres horas de recorrido presidido por el cardenal Cañizares acompañado por sus obispos auxiliares monseñores Esteban Escudero y Arturo Ross así como por Santiago García Arací el arzobispo emérito de Mérida Badajoz y Joan Píriz obispo emérito de Lleida. La custodia de los pobres es la de la catedral fue diseñada y realizada desde 1942 durante 12 años por el orfebre valenciano Francisco Pajarón. Y otra fiesta importante también en la diócesis de Valencia que se ha celebrado recientemente ha sido la de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote una fiesta que fue instituida por el Papa Pablo VI a propuesta del que fuera arzobispo de Valencia José María García La Higuera. Es una crónica de Samuel Martos Hacer de la Iglesia un lugar de acogida sobre todo con los más alejados fue la necesidad expresada por el Cardenal Cañizares a todos los sacerdotes de la diócesis de Valencia durante la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Él envía y nosa términos medios una fuerte llamada que resuena en cada rincón de la vida cristiana una clara e inequívoca invitación a estar siempre en salida de alegrinos en el mundo en búsqueda del hermano que uno conoce la alegría del amor de Dios id y haced discípulos de todas las gentes cuando Jesús dice todas parece que quiere subrayar en su corazón hay lugar para cada pueblo para cada persona nadie está excluido además el Cardenal destacó la necesidad de acudir a las misiones haciendo referencia a los vicariatos apostólicos de San José de la Amazonas y de Requena en Perú asumidos por la diócesis de Valencia la jornada celebrada en el seminario de Moncada contó con la participación de los tres obispos auxiliares de Valencia Monseñores Javier Salinas Esteban Escudero y Arturo Ross así como del arzobispo emérito de Mérida Banjoz Monseñor Santiago García Aracil el arzobispo emérito de Zaragoza Monseñor Manuel Ureña y el obispo emérito de Lleida Monseñor Joan Píriz también se homenajeó a los 23 sacerdotes que cumplen este año las bodas de oros de su ordenación sacerdotal y a otros 21 que celebran las de plata A todos ellos el cardenal les agradeció su servicio inquebrantable a la iglesia y a los hombres La festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote fue instituida por el Papa Pablo VI siguiendo la propuesta del que fue arzobispo de Valencia Monseñor José María García Leiguera actualmente en proceso de canonización Un día de acción de gracias a los sacerdotes por su ministerio y su entrega Bien pues estamos llegando ya casi al final de este programa de encuentros de hoy pero queremos antes enseñarles también el último llamamiento que ha hecho el Papa Francisco para que aprovechemos correctamente y hagamos un buen uso de las redes sociales en este caso ha hecho el llamamiento a través de su intención de oración para este mes de junio aquella intención por la cual nos pide rezar durante todo un mes y que como decimos para este mes de junio no es otra sino el aprovechamiento adecuado de ese gran instrumento de comunicación que son las redes sociales internet es un don de Dios también es una gran responsabilidad la comunicación sus lugares sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes un ensanche para tantas personas aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales y que la red digital no sea un lugar de alienación sea un lugar concreto un lugar rico de humanidad digamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona sino que favorezca la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias bien hoy nos despedimos con algo que precisamente está triunfando y mucho en las redes sociales sobre todo en el canal en youtube se trata de una canción que han compuesto e interpretado profesores del colegio Lasalle de Paterna y que las escuelas de Lasalle a nivel mundial han elegido como el himno para toda la congregación el himno mundial para los actos conmemorativos por el tercer centenario de su fundador San Juan Bautista de Lasalle no pierdan atención porque verán que está hecho de una manera realmente inmejorable vean vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!